¿Crees que se han sumado a la comisión del Festival Legend y Tradición? Bueno, por supuesto, Dayana, Celestina y Silvia. Bueno, ¿ya estabas, Celestina, vos en el festival? No, 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 yo simplemente un día hablando con Silvia y con Malena, o sea, Silvia estaba recopilando el material a través de la mamá de Day y de Pablo Pradás, de fotografías, y surgió la idea, junto con la comisión, de armar la muestra en homenaje a Jorge, y bueno, la comenzamos a armar hace poquito con Silvia, y hoy a la mañana terminamos. Bien, digo, para recordarlo a Jorge, tantísimas mañanas aquí, teniendo a trabajar con nosotros, intercambiando alguna palabra, alguna broma, o no, según el Estado, con algún café y humate. Seguramente, según el Estado, muchas veces. Y nos quedó una foto pendiente, que hubiera sido hermosa poder tenerla, una que se sacó, no sé si lo recordás, allá con la escultura de Florencio, Ajá, sí, sí. ¿Te acordás? Sí, 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 que me acordás. Pero bueno, nos hubiera gustado tenerla, pero no llegamos. Bueno, la gente cuando vea, o sea, un personaje muy conocido de Bragado, muy querido, y cada foto, yo calculo que la comunidad de Bragado, cada foto al ver, le va a traer algún recuerdo, algún recuerdo loco, porque era todo un personaje y muy querido. Sí, sí, hace muchos años, estaba muy joven, la ocho ahí. Han pasado los años. Sí, sí, sí. Bueno, Silvia, sí, me decías. No, no, no sonaba. Silvia, bueno, sumándote también. Sí, sumando, la idea surgió, se la comenté al señor Intendente, que desde un momento él avaló esta propuesta y le gustó, y Malena también desde la Dirección de Cultura, y junto con la Comisión de Leyenda, y esta muestra lleva un repaso sobre las instituciones que él participó, como la Comisión de Leyenda, la Comisión de la Fiesta del Caballo, el Centro Tradicionalista Al Potro, desde su trabajo, bueno, que todos saben, de camarógrafo, de su vida familiar, de sus amistades, de, bueno, varios ítems que él, todos saben que era muy participación, ha realizado mucha participación a nivel cultural, y siempre desde esta dirección queremos tener en cuenta a esa gente que realizó tantos aportes por la cultura. Yo quiero hacer un aporte a la memoria, porque Jorge también participó de un festival que se llamó Festivaires, que nucleaba a todos los festivales de la provincia de Buenos Aires, y logró, él fue uno de los fundadores, muchísimas cosas, y le hablo a la hija que se acuerda, por supuesto, Dayana, de eso, logró muchas cosas, que se pudieran traer muchos artistas de renombre a pueblos muy chicos, una idea de él con otros organizadores, digo, y bueno, fue muy exitosa también esa parte, Dayana. Sí, la verdad que no recuerdo cuántos años estuvo en esa comisión, pero sí, él fue el que presidía esa comisión, como decía, y bueno, la verdad que sí, ha logrado, la verdad que traer números muy importantes, que, bueno, la gente mismo ha podido venir a presenciarlo. Y era una asociación que entre varios festivales contrataban a algún artista y lograban en cuarentena. Claro, entre las ciudades, de las zonas, eso, era como una comisión grande que se formaba y él, bueno, era el que lo había presidido varios años. Bueno, en lo personal, qué preguntarte, pero digo, vamos a recordarlo como era tu padre, ¿no? ¿Y qué sensación sentís hoy de ver que tanta gente se acuerda de él? Bueno, ya va a ser dos años que él no está. Esta es la reacción que yo puedo tener ahora, porque obviamente es mi papá y no me puedo acostumbrar. Pero te pone bien que mucha gente se acuerde de él. Sí, obviamente, porque la verdad que es un orgullo como hija de que la gente se acuerde, de que muchas personas lo sigan queriendo y que lo sigan recordando con sus locuras, porque él en realidad era, como todos los conocían, con su carácter, pero con buena presencia, con buena persona. Así que nada, en estos casos la verdad que no me salen muchas palabras que decir. Bueno, pero orgullosa seguramente, ¿cierto? Sí, 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 eso me hablaría, agradecerle a las chicas por la muestra, agradecerle a la dirección de cultura, a la gente de la comisión por tener este gesto. La verdad que es muy agradecida de parte mía y de mi familia, que lo vamos a recordar siempre.